Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Apostamos por cambiar el semáforo de amarillo a verde. Ya ha pasado una semana en verde. Nos hemos reaperturado, las obras han comenzado a ejecutarse, hemos recorrido obras importantes como el puente Guayaquil-Dable, vemos que cumplen los protocolos de bioseguridad, vemos que están trabajando casi normalmente, si bien es cierto con el personal reducido, pero están trabajando al fin. Con el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, Matt Cormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vitorio, CFN y Magui. Bueno, mi querido doctor, cuéntenme, usted fue el primer cantón que pasó a verde en todo el Ecuador. Cuéntenme cómo lo logró usted doctor en medicina, ¿no? Sí, soy doctor en medicina efectivamente y también soy cirujano general, hice un posgrado de cirugía general. Quizás esa profesión o esta profesión me ha permitido tomar decisiones difíciles, como le comentaba a sus compañeros periodistas. Uno por ser cirujano ha tenido que estar acostumbrado a llevar al paciente a un quirófano herido en un momento determinado, sin tener incluso las herramientas necesarias. Usted sabe que en un hospital público hace 30 años atrás no había la tecnología, no había la tomografía a la mano, no había a veces a medianoche ni siquiera para hacer un examen de laboratorio. Pero justamente luego de examinar a un paciente, uno determinaba y tomaba la decisión de tratar de salvar la vida de ese paciente. En todo caso, aún sin tener las condiciones necesarias para hacerlo. En ese sentido, pienso que ha sido una ventaja, dado que tener esa actitud de vida, esa formación, de no estar esperando tener todo en orden, porque si aspiramos a tener todo en orden, pues nada hacemos. El miedo nos paraliza, en todo caso. Efectivamente, nosotros acá, antes de cambiar el semáforo de rojo a amarillo, no es que nos cruzamos de brazos. Hicimos acciones que nos permitan justamente llegar a ese cambio. ¿Cuáles fueron esas acciones? Ya, doctor, perdóneme, pero primero que nada, ¿qué fue lo que, cuando la pandemia estaba en todo su puror, digamos, que fue como en mediados de marzo, principios de abril, un mes más o menos, ¿qué decisiones importantes usted tomó? Correcto. Nos reunimos con el COE cantonal, una vez que el Gobierno Nacional decretó la emergencia sanitaria, inmediatamente, al día siguiente, el COE cantonal se reunió, lo convoqué, para también declarar, hacer la declaratoria de emergencia acá, que nos permitan prácticamente usar recursos que no estaban presupuestados para la compra inmediata de las medicinas e incluso materiales de bioseguridad. Que el hospital de Douglas no tenía mascarillas, no tenía guantes, no tenía alcohol, etcétera, y que tuvimos que nosotros, digamos, proporcionar esos equipos de bioseguridad que no los teníamos y comprarlos inmediatamente por la emergencia. Pero también hicimos la compartición hacia las otras entidades públicas, como la Policía Nacional, Vigilantes, Bomberos, todos los que se encontraban en la primera línea de la batalla, en este sentido de contra el COVID. Entonces, por un lado hicimos eso, por otro lado, recuerde usted que en ese tiempo no había insumos y lo que había era con mucha especulación, no encontrábamos mascarillas, etcétera. Tuvimos que comprar inmediatamente 100 piezas de tela, contactar a las mujeres que hicieron cursos de emprendimiento en costura, mandamos a confeccionar 50.000 mascarillas para compartir inmediatamente con la ciudadanía mascarilla, nos pusimos, adquirimos extractores, canguros, bombas de exparción para incrementar la fumigación, contratamos una empresa privada en la Aurora, porque recuerde usted que los 100% de los obreros, muchos se fueron por enfermedades concomitantes, otros se enfermaron y otros no fueron haciéndose los enfermos tan bien, porque de todo hay. Entonces, los obreros que eran 100%, nos quedamos con 15, 20% los obreros. Eso no nos alcanzaba para recoger la basura en la Aurora, que usted sabe que viven 150.000 personas. Se comenzaron a quejar, con justa razón, que la basura tenía una semana acumulada. Tuvimos que contratar a una empresa privada para la recolección de la basura en el sector de la Aurora, otra empresa privada para la fumigación casa por casa, comprar tractores maquinarias para fumigar acá en la cabecera cantonal, parroquias y recintos, confeccionar las mascarillas, comprar kit con la ayuda de la empresa privada, nos llegaron las primeras raciones alimenticias, con recursos municipales compramos 10.000 raciones más, comenzar a hacer una campaña puerta a puerta, y una campaña agresiva, comunicacional, al respecto de hacer consciencia a la ciudadanía que ellos son los responsables del cuidado de su salud y la de su familia, que ayuden, que colaboren, que se protejan a compartir los protocolos de bioseguridad, casi que caminando el alcalde con micrófono en mano, recorriendo las calles, haciendo conciencia a la ciudadanía, entregando las naciones. Imagínese usted que tuvimos que armar una brigada para recoger también los cadáveres de las aceras y de sus casas, cosa que no era nuestra competencia ni lo sabíamos, pero que por sentido común contratamos a 3, 4 personas que se encarguen de eso, porque en el tiempo del pico máximo las familiares no querían ni siquiera poner al cadáver dentro de la caja, entonces tuvimos que contratar personas que se encarguen de eso, nuestras camionetas municipales, para que junto con la policía vayamos a recoger los cadáveres también en las casas. Doctor, ¿por qué no querían poner los cadáveres dentro de la caja? Porque la gente tenía mucho miedo de que no podían topar ni manipular los cadáveres porque también ellos se morían, se contagiaban y se morían. Entonces, la dificultad, el miedo de la gente hacía que ni siendo el familiar querían topar al cadáver. Entonces, y recuerde que en ese tiempo los medios de comunicación decían justamente que no se podía verla. Acuérdense que decían en primera instancia que tenía que quemar, quemar los cadáveres. Entonces, la gente estaba asustada, no querían ni toparlos siquiera. Entonces, de alguna manera, también nos pedían cofres porque no había en el mercado. La gente de escasos recursos nos pedían cofres mortorios, comenzamos nosotros a comprar cofres, pero resulta ser que después no había ni siquiera eso. Andamos a confeccionar en una parte, en otra parte, en otra parte, cofres a bajo costo, desde luego, sin recursos municipales, sino los recursos de uno, de los amigos, de la empresa privada, para comenzar a compartir cofres. Y también después nos pedían bóvedas porque no tenían ni caja, ni tenían bóvedas. Y usted sabe que esos cadáveres no se podían velar, no se podían como antes. Entonces, directamente se morían y tenían que ser inmediatamente, digamos, enterrados. Claro, claro. Entonces, nosotros, para que no nos pase lo que escuchábamos que estaba pasando en Guayaquil, que se acumulaban, que no entregaban los cadáveres, etcétera, inmediatamente contratamos personas, compramos cofres, pedí la ayuda de los amigos para que las bóvedas privadas nos las presten, con la certeza de que el municipio iba a construir sus propias bóvedas para devolver las bóvedas. En efecto, nosotros teníamos un proyecto de asistencia social en la cual íbamos a construir bóvedas para justamente beneficiar a las personas en menos recursos, dándoles cofre mortorio y bóvedas. Eso lo teníamos desde antes, sin saber que iba a pasar la pandemia, simplemente como una asistencia social. Llegamos a la pandemia y esos proyectos inmediatamente los ejecutamos. En el mismo pico de la pandemia estábamos construyendo las bóvedas prefabricadas en el cementerio, no porque queríamos que la gente se muera, sino a manera de resolver los problemas que teníamos. Construimos cajas, construimos bóvedas. Imagínese usted que en el mismo tiempo de la pandemia construimos cerca de 800 bóvedas y están siendo usadas, ya bueno, ya ha bajado la pandemia, pero en ese tiempo era la desesperación porque no tenían cajas ni tenían bóvedas y ejecutamos hasta eso incluso. Pero aparte de eso, como ya obteníamos de la empresa privada las raciones alimenticias y también después con recursos municipales compramos 10.000 raciones más, el alcalde, porque lógicamente que todo el mundo estaba en su casa, el municipio estaba cerrado. Perdón, ¿cuántos bastantes tiene Daule? ¿Cuántos son ustedes? Nosotros, de acuerdo al censo último, somos 126.000 personas, pero actualmente en este censo de fin de año va a resultar que llegamos casi a los 300.000, porque en estos 10 años la aurora ha crecido tanto que ya hay 150.000 personas que viven en la aurora y acá también hemos crecido a otros 150.000 y estaremos sumando casi 300.000 habitantes. Pero entonces, ¿cuál fue el resultado? Vivimos como cuenca. Sí. Entonces, resulta ser que todas estas acciones de estar al frente de la fumigación, de estar todos los días caminando, haciendo puerta a puerta, haciendo conciencia a la ciudadanía que colaboren, que arrimen el hombro, que ellos son los responsables de su salud, entregando las mascarillas que hicimos, entregando las raciones que hicimos. Entonces, estas actividades a diario de lunes a domingo de día y de noche, porque nos cogía de la noche a veces entregando raciones, de alguna manera había un canal local acá en Dowler que ellos por tener, digamos, por dar las noticias o por tener ranking, no sé, pero siempre andaban siguiéndonos nuestras actividades y de alguna manera la ciudadanía se enteraba a través de en vivo de ese local local, canal local, que nos permitía que la ciudadanía conozca que el alcalde andaba caminando todos los días hablando con la gente, entregando las raciones, entregando mascarillas y yo pienso que ese es el resultado de que la gente tomó conciencia y le dio pena, entre comillas, que ese alcalde andaba caminando, lo veían cansado, lo veían sudado, hasta flaco porque resulta ser que a mí también me dio la enfermedad y no supe, no supe que la tenía porque andaba caminando. ¿Usted era sintomático? ¿Usted fue sintomático? Sí, tenía pocos síntomas, solamente dolor del cuerpo y falta de apetito, pero yo atribuía que era el cansancio de caminar 5 kilómetros todos los días y de entregar raciones y yo pensaba que no tenía apetito porque me encontraba agitado, cansado, pero nunca sabía que tenía la enfermedad, sino hasta que me llegó el resultado después de 15 días de haberme tomado la muestra, cuando ya estaba sano incluso. Entonces, así es, sí. Entonces, yo pienso que la ciudadanía pudo experimentar el esfuerzo del alcalde caminando, compartiendo, entregando, que de alguna manera pienso yo que es la, digamos, la razón para que la ciudadanía de alguna manera haya colaborado. Yo estoy seguro que gran parte de la ciudadanía colaboró justamente por ver el esfuerzo del alcalde, por un lado. Pero por otro lado, nosotros no nos quedamos tranquilos. También creamos o implementamos un nuevo centro de salud en convenio con el distrito de salud que lo pusimos a funcionar en instalaciones municipales en 72 horas y ya estaba funcionando otro centro de salud a 24 horas del día. Pusimos a, sacamos a la ciudadanía dos clínicas móviles que el municipio había adquirido con presupuesto el año anterior, pero que por fin llegaron, tarde, pero llegaron justamente en la pandemia, a buena hora que llegaron, contratamos 10 médicos y comenzamos a dar el servicio con las clínicas móviles. Pero aparte de eso, implementamos dos albergues, uno con 40 camas y 40 tanques de oxígeno en la cabecera cantonal, otro con 20 camas y 20 tanques de oxígeno en la aurora, de tal manera que de alguna manera nosotros aumentamos la cobertura, implementamos las mascarillas que eran una protección tan necesaria para la ciudadanía y por otro lado caminamos haciendo conciencia a la ciudadanía. Todos estos factores ayudaron para que de alguna manera la ciudadanía arrime el hombro y también pues ayude a controlar si se quiere este pico que estaba en alza en ese tiempo de los contagios, esta mortalidad que estaban 40 fallecidos a diario teníamos acá en Taule a fines de marzo y la primera semana de abril y luego después pues ya comenzó a bajar hasta que nosotros tomamos la decisión de cambiar el semáforo de rojo a amarillo. Vivimos tres semanas en amarillo, vivimos tres semanas en amarillo, en estas tres semanas que vivimos en amarillo también incrementamos el control, o sea, recuerde usted que en amarillo podíamos comenzar a trabajar con el 50% de los empleados de los funcionarios en el municipio, vinieron el 50% de los funcionarios, el otro 50% que quedaba en casa, cogimos e hicimos grupos de control que junto con la policía, que junto con el departamento de acá, de los policías municipales, incrementamos esos controles para ver si que los comercios cumplían con los protocolos de bioseguridad, para ver si la ciudadanía cumplía con andar con las mascarillas, para ver si cumplían el distanciamiento social, entonces si en tres semanas, como en efecto, yo también recorrí las calles, me vino a visitar el gobernador, me vino a visitar el ministro de salud, recorrimos juntos para ver la actitud de la ciudadanía, vemos que si cumplía y que en estas tres semanas no había incrementos sustanciales de los contagios, no había aumento de la mortalidad, los hospitales estaban ya con las camas libres, al último paciente de COVID le habían dado de alta, nuestras clínicas móviles funcionaban atendiendo otro tipo de pacientes, no con COVID sino con otro tipo de enfermedades, que los albergues no habían sido necesarios ocuparlos para nada, entonces teniendo todas estas condiciones apostamos por cambiar el semáforo de amarillo a verde, ya ha pasado una semana en verde, nos hemos reaperturado, las obras han comenzado a ejecutarse, hemos recorrido obras importantes como el puente Guayaquil-Daule, vemos que cumplen los protocolos de bioseguridad, vemos que están trabajando casi normalmente, si bien es cierto con el personal reducido, pero están trabajando al fin, vimos que el Vía Luno en la Aurora está trabajando, vimos que las otras obras acá en Daule, en la cabecera cantonal, como los malecones, se reaperturaron, que como el, obras que ya estaban previamente establecidas y contratadas desde antes de la pandemia, están siendo ya abiertas y está la ciudadanía trabajando, el comercio está trabajando, entonces todas esas condiciones nos han hecho que tomemos la decisión de abrir más al mercado, abrir más a la producción, a la gente que necesita trabajar, a la gente que necesita recursos para poder comer, para que continúe el desarrollo y el progreso y el bienestar. Pero me he quedado con la boca abierta, doctor, con todo lo que usted ha dicho, realmente las vueltas de timón en momentos de esta magnitud son importantes, ¿no? Saber cómo se le da la vuelta de timón para tener buenos resultados. Sé que hasta el presidente de la República fue y lo felicitó y pues por toda su obra, porque también yo diría que es un ejemplo a nivel mundial, doctor Cañizares. Bueno, mire usted que efectivamente no hemos pensado en lo que teníamos que hacer en el sentido de cuáles serían los resultados. En ese momento pensamos que era nuestra obligación dar la cara, estar al frente de todo, aunque todos los empleados, los funcionarios con justa razón tienen miedo, pero yo siempre digo quizás por mi profesión, quizás por ser cirujano, quizás por vivir más de 30 años en estas circunstancias extremas de tomar decisiones, me permitieron a mí enfrentar prácticamente, salir sin miedo ante la decisión de trabajar, de forzarme, porque lógicamente que las personas comunes y corrientes nos asustamos, pues nos da miedo y nos encerramos y el miedo nos paraliza. En mi caso, nunca pensé en que me iba a enfermar, nunca pensé en que me iba a morir, sino que era mi obligación estar al frente de todo y eso yo creo que caló en la ciudadanía, que veían al alcalde todos los días, de lunes a domingo, de día y de noche, al frente de todo, compartiendo las raciones, compartiendo las mascarillas, hablando personalmente con las gremios, con la gente, con la ciudadanía, de tal manera de que mire usted los resultados sin pensarlo, simplemente yo digo, yo personalmente digo, yo no he hecho nada extraordinario, simplemente yo he hecho lo que tiene que hacer, de lunes a domingo, esforzarme. Entonces, en ese sentido, efectivamente, tuve la semana pasada la visita del presidente de la República, él dijo, he venido a Daule, es el primer cantón que luego de la pandemia he salido, pero quería conversar con usted a ver cómo le ha ido, qué es lo que ha hecho, porque los resultados están a la vista. Yo quiero felicitarlo, señor alcalde, quiero felicitar a su pueblo que de alguna manera ha entendido, ha hecho conciencia, ha rimado el hombro, déles de parte mía mis felicitaciones al pueblo de Daule, porque ser un pueblo trabajador, consciente, y yo creo que ustedes están dando el ejemplo al Ecuador y al mundo de lo que se debe hacer y de lo que se puede hacer. Mire usted sin querer, porque no fue la intención quedar bien ni nada por el estilo, simplemente poner en práctica cómo ha sido su vida, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de no estar sentado, de no estar esperanzado que las cosas me caigan del cielo, sino la actitud de trabajo, de conseguir los objetivos que uno quiere, en este caso, si el pueblo me eligió para que represente, debe ser para que haga, de Daule, de su gente, un emporio de trabajo, de esfuerzo, y que con el esfuerzo de cada uno de nosotros creemos que podemos salir adelante, progresar, mejorar nuestras condiciones de vida, que es lo que yo he hecho personalmente. Señor alcalde, las partidas, por lo que yo veo, para usted, las partidas presupuestarias las dirigió totalmente a la salud, ¿no? Todo lo que tenía para la salud, el resto, secundario. Eso fue lo primero que hizo, ¿no? No, no, no. Lo primero que hice efectivamente es reunirme con el COE y destinar o que me autoricen, me autoricen a comprar cosas que no estaban presupuestadas. Ya. Por eso compramos inmediatamente mascarillas, alcohol, trajes de bioseguridad, de protección, etcétera. Pero lógicamente, también, eso no es todo el presupuesto municipal. Ahora, estamos claros que el presupuesto se ha reducido, porque recuerde usted que dos meses el municipio estuvo cerrado, no entraba ni un centavo del pueblo, de los habitantes en impuestos prediales y de todo tipo, no entraron, como tampoco entraba presupuesto del gobierno nacional, porque sabemos que estamos en crisis y también están atrasados. Pero entonces, pero gracias a Dios, Daule tiene recursos, digamos, por el crecimiento urbanístico, de tal manera que hemos podido enfrentar estos, en estos dos o tres meses que no han ingresado nada, lo hemos podido ingresar, digamos, solventar con los recursos que existían en caja. Ahora que ya nos aperturamos, ahora que ya nos aperturamos, la gente comenzó a responder, también pagando impuestos prediales, haciendo los trámites que necesitan para seguir la construcción. Mire usted lo importante de comenzar en un tiempo oportuno. Si usted sigue con miedo de encerrado, no tendrá ningún ingreso. Nosotros nos abrimos ya casi cuarta semana de entre amarillo y verde, tenemos cuatro semanas. Y en cuatro semanas que nos hemos abierto en el sentido de poder que los comerciantes comiencen a trabajar, a medias, pero a trabajar, que los negocios, que las organizaciones, que las obras municipales se reanuden, significa que la gente comenzó también a trabajar y a ganar, a tener cómo llevar el pan acá a su casa. Entonces, esto significa que de alguna manera la gente se acerque también al municipio a pagar los impuestos prediales, a sus contribuciones, y de alguna manera en estas cuatro semanas ya hayan ingresado recursos que nos permitan atender las necesidades del pueblo. En este caso, si bien es cierto, vamos a tener un presupuesto reducido, eso no significa que no vamos a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque las obras grandes que teníamos previsto para el turismo, por ejemplo, teníamos previsto la construcción de un gran parque acuático al frente del río Dable, justamente porque estábamos apuntando al turismo, a tener que ofrecer a los ciudadanos que nos visitan. El turismo, usted sabe, que genera fuentes de trabajo, empleo y recursos. Lógicamente que con este presupuesto disminuido en este mismo año no vamos a poder construirlo. Teníamos obras previstas para celebrar el bicentenario que Dable, al igual que Guayaquil, estamos de bicentenario. Teníamos obras monumentales como la de un Cristo negro en los dos cerros que une Novol con Dable, que es un bonito sector para hacer ahí una obra turística donde la gente de otros tantones y otras provincias nos visiten. Pero esa obra, lamentablemente, no la podemos construir porque los recursos están disminuidos. Pero en todo caso, obras como esa no vamos a poder hacer en este año, pero sin embargo, la obra que es de infraestructura básica, llame usted agua potable, alcantarillado, pavimento, ya estamos trabajando en eso. Ya le he dicho, ¿sabe qué? Estas obras que no son prioritarias, suspendámoslas. Pero aquella obra de saneamiento ambiental, mire usted que la basura es un problema grande. Estamos tratando de concesionar, si se quiere, a la empresa privada la basura para mejorar el servicio. Estamos repotenciando la celda emergente que era un caos con la basura a kilómetros desde el botadero prácticamente a cielo abierto. Horrible. Que si nos infeccionaban nos multaban. Hemos estado trabajando en estos meses de la pandemia, recogiendo con la empresa privada, recogiendo, repotenciando la celda de tal manera que ahorita no. ¿Cómo en dos meses ha mejorado tanto? Mire usted cómo estos problemas graves que hemos tenido, esta desgracia que nos ha pasado, nos permitió tomar decisiones apresuradas, rápidas, que ahora estamos cumpliendo prácticamente con arreglar o solucionar un problema como es los desechos sólidos. Entonces, a veces las desgracias nos ponen justamente estos obstáculos, nos ponen como para que aprendamos a despertarnos, a acelerar y a tratar de cumplir con las necesidades que se enfrentan en ese tiempo de vida y de espacio y de tiempo. Doctor, y una última pregunta que le hago a usted como alcalde de Daule, bueno, puede que en ciertas instituciones públicas se den actos de corrupción, ¿usted los vio en Daule en algún momento? Mire, le cuento algo, usted sabe, como le dije, que el municipio estuvo cerrado dos meses, en tiempo del pico máximo no había funcionarios dentro del municipio, el municipio estaba cerrado. Nos reunimos virtualmente con el COE y discusimos que se compre insumos que las instituciones desesperadamente pedían a la alcaldía, pedían al municipio. En ese tiempo usted no estaba presencialmente al lado de decir, venga para acá director del departamento de compras públicas, ¿por qué va a comprar esto? ¿a quién le va a comprar esto? ¿a qué precio? Uno no estaba presencialmente. Ahora que nosotros regresamos, regresamos ya, en este caso, hace tres semanas, que ya regresamos, es cuando tenemos, todas las compras se hicieron virtualmente, a juicio incluso de la persona que estaba encargada de compras públicas. Recuerde usted que en ese tiempo no había trabajo presencial, nosotros estábamos caminando, personalmente yo, en la calle, entregando lo que teníamos que entregar. Ahora que regresamos presencialmente, es cuando digo, ve a la directora de compras públicas, venga para acá, con tantos problemas de corrupción que han salido, ¿a usted cuánto compró? ¿por qué compró esta cantidad? ¿Usted hizo los protocolos de mercado, hizo la investigación del mercado? ¿Usted compró al menor precio? ¿No había más barato? O sea, en estos momentos estamos enterándonos prácticamente de cuánto y a quién y cómo se compró. Entonces, ya ahorita, claro, me llama la atención, por ejemplo, que también nosotros hemos pagado una mascarilla a 5.50, pero me dicen, vea, aquí está la investigación del mercado. No es lo mismo que usted compre ahora una mascarilla a 2 o 3 dólares porque todo el mundo la vende, que le compre a fines de marzo cuando todo el mundo quería una mascarilla y ni siquiera la persona común y corriente quería comprar una mascarilla quirúrgica que vale centavos de dólar y que no había y que la compraba esa mascarilla de centavos la compraba a 5 dólares en la farmacia cuando tenía la oportunidad de comprar. Entonces, ella, la persona de compras públicas tiene el estudio, 3, 4 estudios de mercado, es más, al comienzo no había en el mercado y se daban de baja sus procesos porque no había quien venta. Entonces, me dice la de compras públicas, me dice, mire doctor, aquí están 2, 3, 4 estudios de mercado donde esos eran los precios, por eso tuvimos que comprar a ese precio. bueno, en todo caso, ojalá que las cosas estén en regla porque en realidad en ese tiempo se compró tantas cosas por la necesidad, por la emergencia, pero siempre pensando en el bien común. Yo siempre le dije, le mencioné a mis colaboradores más cercanos, sería algo insólito, algo absurdo que la gente se aproveche de la muerte, se aproveche de la angustia, de la desesperación en esta época de crisis sanitaria. Aquí al frente mío tengo a la directora de compras públicas y yo le dije, sería algo insólito, sería algo extremadamente malo que alguien se aproveche de esta desgracia prácticamente que estamos viviendo. Entonces, espero salir de este problema, si bien es cierto no lo tengo todavía, pero sí tienen que entender de alguna manera que las personas compraron a esos precios, yo no estoy defendiendo a otra persona, estoy defendiendo y contestando a una inquietud que usted tiene. En todo caso, pues, me pueden poner un detector de mentiras y yo estoy hablando con la verdad. Usted es tan llano y tan natural, me parece bien. Mi querido doctor, me ha encantado, lo felicito primero por esas estrategias que utilizó y por tomar decisiones acertadas en el momento preciso. Gracias por esta entrevista, mi querido doctor Wilson Cañizares, alcalde de Daule, quien estuvo con nosotros. Ahora, en esta entrevista, esperamos que siga adelante con su gestión y que, pues, también lleguen pronto la salida de la gente y los recursos para que todos esos proyectos que usted tiene turísticos que se ven muy chéveres, usted los pueda llevar a cabo. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes, estamos a las órdenes y a la ciudadanía, mi compromiso por seguir contribuyendo al desarrollo y al bienestar de Daule y de sus habitantes. Muchas gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, Madcormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vitorio, CFN y Maggi. ¡Gracias!